¿Qué pasa con la sociedad? El presidente de la Conducef, Mario Di Costanzo, quien consideró que la puerta se mantiene abierta para ataques cibernéticos. Entrevistado luego de la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2018, el funcionario dijo que a pesar de la solución a esos 1.500 requerimientos con el pago de aproximadamente 230 millones de pesos, la deuda que tenemos como reguladores con los usuarios no ha quedado saltada como sector financiero. Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, insistió en la necesidad de que se hagan adecuaciones regulatorias, además de la creación de nuevos supervisores y reguladores. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué pasa con la sociedad? electrónico, subrayomario Di Costanzo, quien reiteró que la deuda de los reguladores con los usuarios sigue porque no se han hecho todas estas adecuaciones para generarles un mayor marco de protección. Aclaró que las 1.500 quejas por el tema Space se concentraron fundamentalmente en Panorte, mientras que en cajas de ahorro no habrá habido, pero quejas formales presentadas no tuvimos. La firma estadounidense de ciberseguridad FireEye reportó el miércoles que un grupo de hack de Corea del Norte intentó sustraer 110 millones de dólares del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, a principios de enero. El informe señala que el modus operandi del grupo AB38 es distinto al de otras operaciones llevadas a cabo por Corea del Norte, pero su objetivo es también recaudar fondos. En el informe de la empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York, Nasdaq, FEI, y en cabeza Kevin Mandia, se lee, basándonos en la actividad observada, consideramos que la misión principal de AB38 es apuntar a las instituciones financieras, y manipular los sistemas financieros interbancarios para recaudar grandes sumas de dinero para el régimen de Corea del Norte. Apenas en mayo, los hackers atacaron al Banco de Chile.